Cuando Aranguren dijo lo de... ¿Viste la cuenta de Twitter que me borraron acá, que yo estaba acá? Vos estabas justo el día que fue borrada. Porque te dije, estaba escribiendo y me borraron el canal de YouTube y una cuenta de Twitter, me quedó, yo tenía dos cuentas de Twitter, dos canales de YouTube, me quedó uno en pie de cada. Todo lo que tenía ahí, hacía cinco años, pero que paso por paso estaba diciendo cada uno de los pasos que iba a haber jurídicamente, políticamente y económicamente. Y se cumplieron a la perfección. Pero aparte había un video que era levoso, donde yo estaba discutiendo en Plaza Italia para qué Aranguren había hecho la medida de Nafta dólar. Y les había explicado lo que había sucedido con el ingreso de petrodólares en otro momento y les dije cómo iba a terminar la crisis en Venezuela, ¿no? O sea, anda a vivir en Táchira, boludo. Después dicen, está lleno de venezolanos. Claro, o sea, y hay brasileros y hay colombianos y demás. O sea, toda Latinoamérica tiene una situación de migración nacida posterior de la burbuja de mierda de Wall Street que fue con los préstamos de vivienda, ¿te acordás? En Estados Unidos. Y eso es una reacción de encadena que era planificada. Se sabía que iban a ir al salvataje de los bancos. Igual históricamente Argentina, desde 1913, después de Ligoya, después de la dictadura de Burtal, viste, con Uriburu, o sea, Argentina, fíjate al final de la dictadura de con Uriburu. ¿Te acordás? Que después de Uriburu vinieron los socialistas, bla, 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 que después vino con Roca, ¿viste? Sí. ¿Y te acordás lo del pacto de Roma? Roca-Rusinam. ¿Te acordás? Pero el empréstito fue firmado por Rivadavia. Pero, a ver, yo lo que voy, ¿imaginate cuántos errores... Pero eso es con la Baring Brothers, sí, pero eran monedas, a comparación de lo que es ahora, eran monedas. A ver, eso, o sea, Inglaterra prácticamente tenía el poder... Cuando Inglaterra se llevó, cuando Inglaterra se llevó, cuando Inglaterra se llevó con los virreyes y demás, se va a Inglaterra a las reservas argentinas del 1800, estamos hablando, ¿no? De la... el carruaje este que se rajó un virrey. Bueno, quedaron allá, boludo. Si vos leés de Scalabrine Ortiz, política británica en el Río de la Plata, te das cuenta cómo fue la sistematización. Cuando yo hablo del Denim, del Shin, de la historia de Estados Unidos, con la recolección de oro y demás, es una ironía que hago... Primero, que es cierto lo que cuento. Y segundo, que es una ironía que hago en alusión a lo que sucedía económicamente, porque cuando me hablan de keynesianismo, les estoy diciendo, pero eso es un pillo bárbaro. La cuestión del FMI, creado como fondo de posguerra, fue creado de una manera y se usó de otra. Pero bueno, aparte es... Yo como marxista me voy a burlar siempre, obviamente. Eso sí, seguro. Pero obvio me voy a burlar de esas cosas, porque he sabido que... Pero bueno, es como Argentina vuelve siempre a traer historia a la recolecidismo roja. Pero literal, pero literal. ¿Vos te pensás que no había... que había alguien mayor de 35 pirulos que no supiera lo que era Macri? Pero igual, aparte es leónico, porque el padre de Macri se ha enriquecido con los tardes... ¿Vos te pensás que hay alguien mayor de 35 años que no sabe lo que es de la arruga? O sea, ¿por eso un mes? Obviamente tenés gente de esas edades que no sabe nada y tenés gente de 70 años que no sabe nada. Pero son los que nunca van a saber nada de nada. Pero eso es parte de la despolitización, del programa de confusión que hay constantemente, como metralleo mediático y demás. Pero, no, o sea, acá hubo todo un sistema de censura que fue aportado desde adentro de los partidos que estaban supuestamente en contra de toda la derecha y que en los papeles, en los hechos concretos, no lo demostraban nunca ni lo realizaban nunca. Porque nunca realizaron la situación de decir, bueno, vamos a hacer una investigación a fondo, qué está pasando acá, qué puede llegar a pasar. O sea, encubrieron un pacto que quieren barrer bajo la alfombra, que les salió para el culo, qué carajo estaba pasando y que los que quedaron bien parados y acomodados son muy pocos, digamos. Sí, yo siempre.